Muchísimas gracias Magui, en un ratito nos volvemos a comunicar, estamos a segundos nada más de las 9 de la mañana y es momento de entrar en contacto con el doctor Germán Reta que es presidente de la Sociedad de Anestesistas del Uruguay a quien ya le estamos dando la bienvenida y agradeciéndole este contacto en la mañana de arriba gente. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días Humberto, muchas gracias, estamos bien acá, de agradecerle la posibilidad de comunicarnos con la gente. Bueno, y la intención un poco doctor es hablar de esta colaboración, este apoyo que a nivel de los CTI están realizando anestesistas, bueno, ante el aumento obviamente que hemos tenido en nuestro país en centros de salud públicos y privados. Y bueno, vamos a ver de alguna manera cómo es este trabajo que han desarrollado para el cual tuvieron, digamos, que realizar, no sé si llamarle capacitación, entrenamiento, ¿cómo se le llama doctor exactamente? En sí, hay varias etapas, por un lado hay que reconocer que la formación nuestra es muy, hay una parte básica que corresponde casi a un entrenamiento en cuidados intensivos. Claro. Por la propia, por la propia, por el propio trabajo nuestro. Pero por otro lado, hubo una especie de ayorneamiento de reactualización para las, esta situación, esta situación particular en la que estamos viviendo, que es el tratamiento del COVID. Si bien la mayoría de los anestesistas van a trabajar en lugares donde no hay pacientes COVID, porque no nos olvidemos que también existen los pacientes no COVID, que tienen otras enfermedades y que requieren atención en CTI, hubo también una puesta a punto, una reactualización para esas áreas. Eso por un lado en cuanto a la capacitación o el entrenamiento o la formación, o complemento de formación, si se quiere. Por otro lado, en cada una de las unidades de cuidados intensivos, los propios jefes de servicio, de intensivistas, han definido cuáles son las actividades que van a hacer, que van a desarrollar los médicos anestesiólogos que vayan a cubrir algún sector de esa área. Eso puede ir desde estar a cargo de pacientes o tener pacientes bajo su responsabilidad, hasta realizar maniobras, puede ir hasta tareas que hacen los intensivistas en los pisos de las instituciones, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar en piso, que están yendo, pueden ir los anestesiólogos perfectamente. De todas formas, cabe recalcar lo siguiente. El anestesiólogo, a pesar de que está yendo al CTI, está siempre, siempre bajo la supervisión de un intensivista. Nunca va a tomar una decisión por sí mismo, por sí solo. Va a ser todo en acuerdo con la gente de ahí, del cuidado intensivo. Doctor. Recordemos que los recursos humanos son finitos. Recordemos cómo es que se da este apoyo. Más allá de la formación muy parecida que tiene el intensivista, y de hecho, el intensivista o la rama, la especialidad médica, cuidado intensivo, nace de la anestesiología. De hecho, recordemos que en prácticamente muchísimos países de Europa, el intensivista también es anestesiólogo. Entonces, tenemos una cuestión afín. Entonces, es muy fácil ponernos de acuerdo y comunicarnos en lo que es el tratamiento de los pacientes. Y al habilitar mayor cama de CTI, obviamente, el intensivista no se forma como el anestesista, no se forma de un día para el otro. Es un recurso humano que lleva años formado. Entonces, ahí es cuando aumentan el número de camas y el personal médico humano es finito, tiene que haber un apoyo, y en este caso, es lo que están haciendo, entre otros, los anestesistas. Doctor, clarísimo. Para tener una idea de la magnitud de este apoyo, ¿cuántos anestesistas hay en este momento a nivel país? ¿Y cuántos de ellos accedieron a esta capacitación, que como usted lo mencionaba, era de forma voluntaria, para poder, en caso de ser necesario, poder colaborar justamente al pie de la cama del CTI? A ver, anestesiólogos en el país somos alrededor de 440. 140 aproximadamente son los que han hecho esta capacitación, tanto en el extranjero, vía Zoom, por supuesto, porque los vuelos no, 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 obviamente, como todos saben, no estaban funcionando. Por supuesto, vía Zoom, les decía, a través de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, con la cual la Sociedad de Anestesia hizo un convenio para formarlos en ventilación mecánica, o por lo menos actualizarlos. Lo que veíamos recién en imágenes, era una máquina de anestesia muy similar en las prestaciones a lo que es un ventilador. Las máquinas, que dicho sea de paso, cuando, si en algún momento los ventiladores escasean, la Sociedad de Anestesia está haciendo, continúa con un relevamiento a nivel nacional, para saber cuántas máquinas de anestesias pueden estar disponibles en las áreas de recuperación post-anestesia, o eventualmente en el bloque quirúrgico, como han pasado en algunos lugares, para sustituir al ventilador, que las prestaciones en general pueden ser las mismas, depende del tipo de máquinas, pero hay máquinas que prácticamente son ventiladores de cuidados intensivos. Entonces, les decía, volviendo al recurso humano, estas 40 personas fueron becadas por la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, para hacer este curso en ventilación mecánica. Y otras 100, aproximadamente, hicieron o están haciendo o han hecho cursos de cuidados intensivos, dictado por la Cátedra de Medicina Intensiva, y han hecho cursos de reanimación cardiopulmonar, para lo cual la Sociedad de Anestesia está certificada por la Sociedad Americana de Cardiología, para dictar estos cursos muy comunes dentro de la comunidad médica, y a su vez tiene los propios docentes, acreditados por dicha Sociedad Americana, para hacer estos cursos. Los famosos cursos de masaje, de ventilación, en fin, todos esos cursos. Hay un detalle que me parece interesante destacar ahora con usted, según su especialidad. Todos sabemos que el sistema de salud en general está tensionado por este aumento de casos en CTI, pero en general, por la mayor afluencia de pacientes, más allá de que hay otras patologías que están viéndose un poquito relegadas. Pero, ¿qué está pasando con los anestesistas? Que muchas veces se habla de que, como usted lo decía, son unos 400, es un número no muy elevado. ¿Están teniendo más trabajo en general, más allá de esta ayuda que puedan llegar eventualmente a brindar en CTI? ¿Están teniendo que trabajar más horas? ¿Están siendo suficientes? ¿Ya más allá de esta ayuda que se puede brindar específicamente en CTI? Si sacamos esta ayuda que es excepcional, los anestesistas, por el contrario, estamos trabajando muchísimo menos, prácticamente a un 30% de la capacidad habitual. Es decir, no nos olvidemos que las cirugías de coordinación están suspendidas. Lo único que se está haciendo en este momento son cirugías de urgencia, emergencia y pacientes oncológicos. Y bueno, no hay coordinación y prácticamente hay muchísimos... Al estar la cirugía suspendida, los anestesiólogos están trabajando muchísimo menos. Muchísimo menos estamos trabajando. Doctor, puede parecer una respuesta sencilla por lo que uno como ciudadano común se imagina. Pero, ¿cuáles son las diferencias y si se dificulta mucho el trabajo entre el CTI de paciente COVID al CTI que no tiene paciente COVID? Porque hemos escuchado muchas explicaciones, como por ejemplo, del espacio que se necesita, del área, pero no sabemos mucho de en qué difiere para el profesional médico la atención al paciente COVID de la atención de quien está en el CTI que no es de paciente COVID. Bueno, hay varias causas de ingreso a CTI que no vamos a hablar. Pero específicamente con respecto a tu pregunta, Humberto, recordemos que la enfermedad COVID, el virus, ataca el sistema respiratorio. Genera una neumonía de los dos, o neumonía, porque hay alguna disquisición con respecto al término, de los dos pulmones. Eso que genera que el intercambio gaseoso o la entrada de oxígeno a la persona se dificulte enormemente. Que genera que no tenga, para hablarlo pronto y mal, no tiene oxígeno la sangre. Por eso las emergencias móviles, por ejemplo, van con un aparatito, con una pinza que colocan en el dedo y definen, está saturando tanto. ¿Qué quiere decir eso? Están midiendo la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Básicamente están diciendo que, es decir, el oxígeno se transporta con la hemoglobina. Entonces, está diciendo ese aparato que tanto porcentaje de hemoglobina no tiene oxígeno. Lo normal es por arriba del 90%, 94, 95% respirando aire como estamos respirando nosotros acá. Entonces, si eso está por un nivel crítico, ya está en alerta cuando está por debajo del 90, 80%. Quiere decir que ahí no está ocurriendo un adecuado intercambio de gases al nivel del pulmón. Eso es lo que le genera a la persona, le puede generar la falta de aire, la necesidad de respirar, que tiene sed de aire, que en términos médicos se denomina disnea. Hay otros casos que pueden generar la disnea, pero en este caso en particular, eso es lo que genera el COVID. Que en principio, la primera etapa del tratamiento no es colocarlo en un respirador. La primera etapa es colocarle una máscara de oxígeno, comenzar con el tratamiento adecuado en cuidados intermedios, o eventualmente, si la situación es tan grave, va directamente a un CTI, pero lo cual no quiere decir que se coloque en un respirador. Eso por el lado del paciente. Por el lado del personal de salud, lo que hay que tratar es que ese personal de salud no se infecte de COVID. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es un recurso humano que en 20 días no lo vamos a tener trabajando. Entonces, es un gran problema en ese sentido. Es decir, si el paciente, el personal de salud se enferma de COVID, es una baja durante 20 días por lo menos. Claro. Entonces, es importante. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hace? Hay todo un protocolo de cómo se debe proteger. Así como vimos las imágenes, todos los uruguayos, quizás las imágenes más vistas fueron de los colegas de la salud que fueron a atender el Greg Mortimer, lo que se me ocurre ahora, quizás otros han visto la misma inventaria que se usó en el Greg Mortimer, se usa tanto en los centros de tratamiento intensivo como en las imágenes que vemos ahí de la persona, esa Greg Blanco, que estaba de España. Exacto. Entonces, pero para ponerse todo ese escafandra, todo ese sistema, todo ese equipamiento, que les aseguro que no es nada cómico, perdón, nada ni cómico, ni fácil, ni agradable. Ni cómodo, claro. Porque no es cómodo. Claro. No se trabaja cómodo con eso. Claro. Entonces, digo, lo hemos usado, lo usamos, pero no es cómodo. No es cómodo. No trabajamos cómodos con esas cosas. Entonces, y hay todo un protocolo para ponerlo y para sacarlo. Que ponerse alcohol, que ponerse dos guantes, dos paredes guantes, que ponerse alcohol cada vez que se saca una parte del equipo, bla, bla, bla. Hay todo un protocolo que hay que seguir justamente para evitar que el personal médico y no médico, el personal de salud, se infecte de coronavirus. Doctor, me gusta. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. Uno evidentemente era lo que imaginaba de todo ese protocolo, que obviamente es multiplicar por muchísimas veces lo que un ciudadano común debe hacer a diario para protegerse. Porque en este caso el médico está trabajando durante horas, manipulando elementos que están en contacto con un paciente que está infectado. Y por lo tanto, imaginaba esto que usted acaba de decir, la incomodidad de todo lo que es absolutamente necesario para no, obviamente, contagiarse con ese paciente que lamentablemente está con COVID. Así que ha sido más que claro, doctor. Fíjese otra cosa, Humberto. Fíjese una cosa, por ejemplo, uno se puede enganchar esa ropa y desgarrarla. ¿Qué pasa? Nos podemos contaminar. Y recién nos damos cuenta al final del procedimiento. Fíjese qué pasa con los anestesistas. Como todos saben, el COVID se transmite a través de la boca, a través de las gotas y del contacto con las mucosas. El anestesiólogo, en este momento, está yendo a realizar intubaciones orotraqueales en todo el sanatorio cuando así lo llaman. En general llaman al anestesiólogo. Por ejemplo, una de las tareas que está haciendo es la de CTK, es una intubación orotraqueal, es colocarle un tubo en la tráquea para facilitar la respiración. Para colocar el tubo en la tráquea a través de la boca, ¿qué hacemos? Abrimos la boca, colocamos un aparatito que se llama laryngoscopio, que nos ayuda con la visión, pero ¿dónde pone la cabeza el anestesiólogo? Frente a la boca del paciente. Ahí se imagina que las posibilidades de contacto, si no tuviera todo ese tipo de protección, es altísima. Exactamente. Doctor, ha sido muy amable, ha sido más que claro, ni que hablar que desde ya, bueno, nuestro reconocimiento a todo el personal de la salud, pero en particular a usted, se lo estamos haciendo llegar como presidente de la sociedad de anestesitas del Uruguay, a todos quienes están colaborando en una situación que, bueno, ya sabemos, tenemos absolutamente claro por qué se ha dicho y se sigue reiterando, se ha complicado mucho, se está complicando más y bueno, desde aquí el agradecimiento por este contacto en la mañana de arriba, gente ha sido usted muy amable. Yo le agradezco el agradecimiento, pero prefiero trasladárselo a todos los colegas anestesiólogos que están directamente en el CTK. Yo, por alguna razón de edad, obviamente quizás no tenga que llegar. Espero no llegar, como nosotros no esperábamos llegar hace un año, cuando empezamos con toda la formación en la sociedad, no esperábamos llegar a esta etapa, pero llegamos y tenemos a la gente preparada. Y tenemos los colegas que están yendo, algunos, digo, reconozco que van a regañadientes, pero van. Y estoy seguro que van a hacer el mejor trabajo posible, porque así, para eso están formados. Entonces, le quiero trasladar eso a ellos, principalmente, que son los que están también en la primera línea de batalla y están corriendo un riesgo. No nos olvidemos que no solo corre el riesgo el personal de salud que está ahí, sino sus familias. Porque ellos, no se olviden que a los tres días recién se manifestaría la enfermedad. Entonces, en esos tres días, ellos están conviviendo con su familia, con su burbuja. Y entonces, es bravo, digo. Entonces, a uno le duele cuando ve las aglomeraciones. Anoche pasábamos por la... tuvimos que salir, fuimos... pasamos por la pista de patinaje llena de gente. Todo el parque rodó lleno de gente. Entonces, de edad no sé cuál es el sentimiento que a uno le causa. Pero realmente, ¿por qué? Porque estamos al borde del colapso. Si ya no estamos, estamos al borde del colapso. Yo no le podría decir si estamos o no al borde del colapso, si tenemos que elegir gente para que entre al CTI, que eso no lo va a decidir el anestesista, lo va a decir el médico de tratamiento intensivo. Pero la verdad es que si no reducimos la movilidad, si no usamos las medidas de protección, si no insistimos con eso, la curva no la vamos a poder bajar. Entonces, yo le agradezco el agradecimiento, pero insisto en lo que acabo de decir. Reducir la movilidad, usar tapabocas, alcohol en gel, medidas de protección, y tratar de, bueno, tratar de no contagiar menos gente. La gente está saturada y la gente en sí está saturada porque está cansada. Es verdad. Entonces, tenemos que tratar de cuidar eso porque esto todavía no termina. Doctor, muy amable, que tenga una buena jornada y gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por permitir la difusión de la actividad de la sociedad. Bueno, hemos estado dialogando en la mañana de arriba gente con el doctor Germán Reta, presidente de la Sociedad de Anestesistas del Uruguay.